El lunes se celebra el Día Internacional de la Mujer y les contamos cómo está la situación de empleo femenino en el país, porque junto con los jóvenes son los sectores más golpeados con esta crisis sin precedentes. El próximo 8 de marzo se celebra en el mundo el Día Internacional de la Mujer. Según cifras del DANE, en Colombia el desempleo femenino ha aumentado su brecha. Por cada dos hombres que salen del mercado laboral, la cifra de mujeres asciende a tres. En términos genéricos estamos viendo que en esa contracción de la población ocupada a nivel nacional, por cada dos hombres que están saliendo de la ocupación, detrás estamos encontrando a tres mujeres saliendo de la ocupación. Cuando nosotros hacemos énfasis en la población de 25 a 54 años, estamos encontrando que por cada hombre que sale de la ocupación lo están haciendo cuatro mujeres. Un efecto determinante para el incremento de la brecha en la tasa de desempleo. Sin embargo, en la población joven, específicamente en este segmento de 10 a 24 años, encontramos una afectación distinta en donde específicamente por cada mujer que está saliendo de la ocupación en ese rango de edad entre 10 y 24 años, están detrás tres jóvenes o hombres saliendo de la ocupación. ¿Pero por qué ha aumentado la tasa de desempleo femenino en el país? Uno tiene que ver con la forma en la que nos hemos venido desarrollando las mujeres en el mundo profesional y que los sectores donde mayormente se desarrollan las mujeres han tenido un impacto alto como turismo, comercio y manufactura. Por otra parte, también está influyendo que en el hogar, quien lleva la pauta de las labores, tanto de cuidado de los niños como del aseo como aún de cocinar y todas estas labores típicas del hogar, siempre han sido la mujer la que ha estado más al frente en Colombia y en Latinoamérica. Seguimos con una brecha muy grande en que todavía no hay la suficiente equidad en la responsabilidad frente a estas labores y eso también impacta los resultados. Uno, la educación financiera es un elemento fundamental en este contexto, si bien para toda la población en general hay que tener mayor educación financiera en el país, por supuesto las mujeres en la medida en que tengan mayor educación financiera, esto va también a promover otro tipo de resultados. Y es que al incluir personal femenino en las empresas se generan buenos resultados para las compañías, pues según el Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se aumenta la rentabilidad, la innovación y las probabilidades de tener mejores, resultados comerciales. Cuando las empresas tienen una cultura empresarial y políticas inclusivas, aumentan su probabilidad de aumentar la rentabilidad y la productividad en un 63%, mejorar su capacidad para atraer y retener ese talento en un 60%, aumentar su creatividad, innovación y apertura en un 59%, mejorar la capacidad para medir el interés y la demanda de los consumidores en un 38%. Cuando las juntas directivas tienen un equilibrio de género, las empresas tienen casi un 20% más de probabilidades de obtener mejores resultados comerciales. Recordemos que en las cifras entregadas por el DANE de desempleo del mes de enero, las mujeres presentaron la tasa más alta superando el 22%. Música 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 Música